El Instituto Sudcaliforniano de la Juventud y el Servicio Nacional del Empleo en Baja California Sur convocan al Festival Juvenil Arte, Cultura y Empleo, que se realizará el próximo sábado 12 de agosto a partir de las 7 horas en el Kiosco del Malecón de la Paz, con motivo del Día Internacional de la Juventud, informó Vladimir Torreo Navarro, titular de CNE-BCS. Por su parte, Nayeli Arviso Villegas, titular de IS Juventud, detalló que habrá grupos musicales y de baile de géneros como rock, norteño, banda, así como cantantes de música regional mexicana, pop, balada pop, entre otros. Habrá exposiciones de pintura, fotografía, escultura, dibujo y grabado. Además, estarán presentes 20 empresas que brindarán información sobre opciones de trabajo entre las plazas que se ofertarán por parte de las empresas y las que tendremos de nuestra bolsa de trabajo. Suman poco más de 400 oportunidades de empleo que estarán disponibles. Explicó que esta acción forma parte de 10 jornadas de empleo La Chamba Nos Une, que se realizan en toda la entidad como parte del programa 10 por la Juventud, puesto en marcha en el mes de agosto con motivo del Día Internacional de la Juventud y que se realiza de la mano de IS Juventud, los gobiernos municipales, así como las instancias municipales de Juventud de toda la entidad.